Hola, muy buenas, bienvenida, bienvenido a este décimo episodio de Mi Perro Educado. En este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Canine Service. Bueno, si eres nuevo, antes de empezar con todo el episodio, decirte que puedes suscribirte, puedes activar el botón de la campanita para activar las notificaciones y que YouTube te notifique cuando voy a emitir más programaciones, cuando estoy subiendo contenido para poder ayudarte. El episodio de hoy se titula Bases de la Educación de tu Perro para que consigas un paseo tranquilo. Bueno, vamos a ver quién se ha conectado por aquí hoy. Tenemos a Ore, muy buenas, bienvenido. ¿Quién más hay por aquí? A ver, Jason, Jason, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Castelli12, muy buenas, bienvenido. Bienvenida, no sé, bienvenida me parece. Vamos a seguir, por aquí todavía se está conectando gente en YouTube. Doki, de Chile, muy buenas. Doki, Bijael Fernández, muy buenas. Susana Pérez, muy buenas. Bueno, vamos a seguir. Pues como te he dicho, vamos a hablar sobre las bases que necesitas trabajar para que tu perro realmente empiece a portarse bien en el paseo. En el canal recibo un montón de preguntas referentes a qué hacer para gestionar el tema de poder salir a la calle con una mínima tranquilidad, sin que reaccione todo lo que se mueve a los perros que se cruzan, a las personas. Además, hay algunos perros también, muchas consultas de, mi perro tira muchísimo de la correa. No, vamos a hablar de las bases. Voy a intentar hoy darte unas bases importantes para que puedas empezar a solucionar este problema. Es importante que ahora dediques un... Cuando digo ahora, no me refiero exactamente en este momento, que también, sino durante un periodo de tiempo que dediques, pues, energía, que dediques intención al tema de la educación de tu perro, porque esto lo que va a hacer es que todo lo que dediques ahora se va a traducir en un futuro en que podáis comportar mejores momentos. Mira, hoy, por ejemplo, estaba en la escuela, en mi escuela presencial, aquí en Playa de Aro, y una alumna que viene de súper lejos, viene, se hace 150 kilómetros para ir, 150 kilómetros para venir, y me decía, es que, precisamente me decía esto, es que yo ahora soy consciente que lo que ahora haga por mis perros, ella tiene tres perros, este esfuerzo que haga, sé que es temporal, que no va a durar para mucho tiempo, pero todos los meses que yo me tenga que estar esforzando en la educación e implementar todo lo que estoy aprendiendo contigo, bueno, me va a servir para después entenderme mejor con ellos a lo largo de toda su vida. Así que, por esto, la chica, pues, hace ese esfuerzo, bueno, la verdad es una pareja, no solo la chica, hacen este esfuerzo que es tan importante. No hace falta que hagas este tipo de esfuerzos, tú, tan grandes, no te vas a tener que recorrer 300 kilómetros para ir y venir, y simplemente tienes que estar atento a lo que yo te voy a ir diciendo en los directos, y, por supuesto, implementar todo, intentar implementar de la mejor manera posible todo este conocimiento que voy a transmitirte. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no?, de bases, de técnicas y de procedimientos generales que son respetuosos y que te van a servir para mejorar el paseo, y no solo el paseo, sino la relación actual que tienes con tu perro. Esto es muy importante, porque, bueno, hablaremos más adelante de esto, ¿no?, pero muchas veces queremos, y es que recibo muchas consultas de, quiero solucionar cosas concretas del paseo, pero me doy cuenta de que en casa, por ejemplo, se están haciendo muchísimas cosas mal, no solo en casa, sino en la educación básica, en la educación general del perro, ¿vale?, y, pues, lógicamente, como que no se sostiene todo. Fíjate, en casa tu perro está igual, no lo sé, que puede estar en tu casa veintitantas horas, ¿no?, no creo que salga más de tres o cuatro horas al día. Pues, si está un montón de horas en casa haciendo las cosas no de la mejor manera, haciendo las cosas, pues, mal, si pensamos desde el punto de vista de que te obedezca luego la calle, porque, como irás viendo, pues, tiene que, tú tienes que plantear su educación de manera, pues, que fomentes el autocontrol, que fomentes una buena gestión emocional, que fomentes una escucha activa bidireccional por parte de los dos, o sea, por parte de perro, guía, guía perro, ¿no? Porque cuando digo guía me refiero a ti, me refiero a la persona que está interaccionando con el perro, ¿no? Entonces, como que son muchos aspectos que tienes que abarcar desde otros puntos, no solo desde el paseo, ¿vale? Si te dedicas solo a hacer cosas o técnicas que están relacionadas con el paseo, puede ser que tengas cierto grado de éxito, seguramente van a haber carencias, ¿no?, por otro lado. Entonces, yo te recomiendo que te olvides de todo lo que has probado hasta ahora que no te ha funcionado, porque si no has tenido resultados, pues, probablemente, o casi seguro que no los vas a tener si sigues haciendo lo mismo. De hecho, si estás probando cosas que no te funcionan, pues, los problemas van a seguir empeorando, o con mínimo van a tomar direcciones diferentes, pero van a seguir, pues, manteniéndose en el tiempo, si no, como te digo, empeora. Así que, bueno, lo que te voy a explicar son bases que sirven para, aplican para cualquier perro, independientemente de la edad que tenga e independientemente de la raza que tenga, que sea lo que tenga, o incluso del problema que puedas estar teniendo tú ahora mismo con él, ¿vale? Porque problemas de reactividad, problemas de miedo, problemas de desobediencia, cualquier tipo de problema, al final, requiere de que seas capaz de abordar su educación desde unas bases correctas, ¿vale? Luego, sí que es probable que, dependiendo del problema, pues, tengas que incidir más en unas cosas o en otras, ¿vale? Entonces, un error súper común es que, como te he dicho, ¿no? Nos centramos en que, oye, mi perro tira muchísimo de la correa, o mi perro ladra mucho en el paseo, ¿no? Y nos centramos solo en alguna técnica que hemos visto en un vídeo de YouTube, pues, de no tirar de la correa en cinco minutos. Vale, muy bien. Pruebas la técnica, probáis la técnica y ponéis en los comentarios, no funciona, Manuel, yo lo he probado y a mí esto no me funciona, no me está yendo bien. Y, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues, básicamente, lo que te está pasando es que, seguramente, la técnica que has visto es una técnica que es muy válida y es una técnica que funciona bien, pero el problema es que te falta una base, ¿vale? Te falta, pues, esa base de, como te he dicho antes, de autocontrol, de que tu perro, pues, sepa autocontrolarse, de que tu perro sepa escucharse, de que tú, escucharte, de, incluso, que tú sepas escucharlo a él, que tú sepas gestionar, sí, bueno, gestionar las situaciones, ¿no?, en base a lo que él te está comunicando. Fíjate que es más complejo, ¿no? Detrás hay como un background, hay una serie de cosas que tú tienes que tener en cuenta, que tienes que haber sido capaz de trabajar para que luego, aplicando esa técnica que tú ves por ahí en algún vídeo de cinco minutos, consigue esto, ¿no? Que no es tan así, porque esto ya te lo he explicado muchas veces, no, ya lo he explicado muchas veces, en cinco minutos consigue esto, es muy relativo, o sea, tú en cinco minutos puedes hacer el ejercicio y conseguir algún resultado, pero evidentemente eso se ha de repetir muchas, muchas, muchas veces para que realmente tu perro, pues, consiga memorizar estos patrones e interiorizar estos patrones, ¿vale? Si no, lo que vas a hacer es que en cinco minutos vas a conseguir probablemente un pequeño resultado, pero no va a ser sólido, porque al final el aprendizaje se fija, pues, por repeticiones, y si esas repeticiones están, además, acompañadas con un impacto emocional positivo, pues, mejor, porque vas a estar favoreciendo que todo eso se fije en los circuitos de memoria a largo plazo. Tienes que empezar para que tu perro se porte bien durante el paseo, y para tú poder gestionar el paseo de la mejor manera posible, tienes que empezar a trabajar ya desde casa, ya tienes que empezar a trabajar en casa. Fíjate, importantísimo, ponerle límites a tu perro en casa, y esto ya es una cuestión de educación, ¿no? Las técnicas más orientadas al paseo, digamos que son técnicas que vienen del adiestramiento, digamos, una parte ahí de educación, pero hay mucho de adiestramiento, ¿no? Estas técnicas, pues, para que no tire de la correa, para que tu perro acuda a tu llamada, pero evidentemente si no tienes una buena educación de base en casa, y cuando me refiero a educación, pues, me refiero a mucho más que estos ejercicios básicos de obediencia, el sentado, el tumbado, el quedarse quieto, el acudir a tu llamada o a tu llamado, si estás en Latinoamérica, decís llamado, o no tirar de la correa, ¿no? Esto como sería una parte de la educación, pero luego hay una parte muy importante de la educación que tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿no? Y con la tolerancia y el manejo también, otra vez vamos a la gestión de la frustración, cómo yo gestiono la frustración, cómo mi perro gestiona la frustración, y ahí entra en juego el tema de ponerle límites a tu perro dentro de casa, que se mueva dentro de un contexto, de un ambiente en el que hay límites, hay cosas que no están permitidas, hay cosas que están permitidas, que están permitidas, ¿no? Esto le va a ayudar a gestionar sus emociones si empiezas a ser consistente poniendo estos límites, ¿vale? De nada sirve poner límites un día y poner otros. Y cuando hablo de límites, pues, me refiero a cosas tan sencillas como, por ejemplo, dejarlo subir al sofá o no dejarlo subir al sofá. Si tú estableces que un límite es no subes al sofá, pues, desde luego, no será muy buena idea que a veces le dejes subir al sofá y que otras veces no te apetezca que suba al sofá y le dejes porque ha subido al sofá. Lo mismo con un montón de cosas, con entrar dentro de la cocina, con saludar saltando, yo qué sé, con cualquier cosa, ¿vale? O sea, es importante que tu perro se mueva dentro de una estructura en la que hay unas reglas que ha de seguir, ¿vale? Y estas reglas, pues, ya adaptarlas a tu manera de entender la relación con el perro, pero lo que no está bien es que haya libertad total de absoluto, ¿vale? Estos perros que, además, lo pasan mal. Ahora estoy pensando en el típico perro que pide en la mesa, ¿no? Bueno, el resto de la familia comiendo en la mesa y el perro empieza a pedir y ¡pum! ¡pum! Nervioso y le dan un trozo de comida. Y esto lo has visto, estoy seguro, en un montón de bares, en un montón de restaurantes que están permitidos los perros, que muchos perros esto lo hacen, están impidiendo y están nerviosos exigiendo la comida. Bueno, pues, mal, mal, porque el perro no está cómodo, no está a gusto. ¿Por qué no enseñamos al perro, por ejemplo, a estar al lado de nuestra mesa, tranquilo, relajado, o cuando estamos comiendo en casa, en su sitio, tranquilo, relajado, sin este tipo de nerviosismo, generando este tipo de histerismo, de, al final, de poca, ahí estás fomentando la poca capacidad de que tu perro gestione sus emociones de manera adecuada. En líneas generales, por supuesto, puede haber alguna excepción, pero en líneas generales, todo esto va a ir mal, falta de límites. Entonces, yo lo que te aconsejo es que, de límites tú, ¿qué límites crees que le pueden ir bien a tu perro con cabeza? ¿Qué límites crees que no son necesarios? Si tú dices, no, a mí me gusta que mi perro suba en mi cama, me gusta que mi perro suba al sofá cuando yo estoy, pues, genial, perfecto. Te recomiendo que si le dejas que suba, le enseñes a subir, pero también a bajar, no te olvides de esto, ¿vale? Y, bueno, pues eso, ¿no? Con un poco de sentido común al final, ¿de acuerdo? El tema de la comunicación, otra cosa muy importante. Hemos hablado muchas veces de la comunicación, y como te digo siempre, ¿no? La comunicación ha de ser bidireccional, así que tú has de ser capaz de entender cuáles son las señales de estrés que está emitiendo tu perro cuando las emites, y es que las emiten siempre, todos en algún momento emiten este tipo de señales, si las tienes que detectar, las tienes que saber atender, ¿no? Las tienes que saber atender, y pero, por supuesto, esto no es todo. Por mucho que tú entiendas, ah, mi perro, sí, está estresado, ¿no? No perdamos el título del directo este, ¿vale? Que es un paseo tranquilo a educar a tu perro para que puedas conseguir un paseo tranquilo, ¿no? No solo, si solo te limitas a aprender de lenguaje corporal canino, vas a quedar muy corto, ¿no? Tienes que entender cuándo se está estresando demasiado para no exponerlo, pues, a esa situación de una manera recurrente hasta que él no sepa gestionar mejor, y de esto podemos hablar en otros episodios, pero para centrarme en el tema de hoy, ¿no? Comunicación. No me sirve de nada que tú le estés diciendo no, 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 no. Y él siga haciendo lo que tú quieres que deje de hacer, porque ahí lo único que vas a hacer es estarte poniendo nervioso tú, estar poniendo nervioso a tu perro. Y esto lo puedes llevar a cualquier cosa. Cuando lo llamas, por ejemplo, muchísimas veces si no viene, no te está funcionando, cambia de técnica, no lo llames, vas a perder credibilidad frente a tu perro. Al final, como se llame, Toby, por poner un ejemplo, Ben va a acabar siendo una música, que es lo que pasa para... Yo te diría una cantidad muy grande de perros que están en la calle y oyen su nombre, y oyen música de fondo, no tienen el significado de venir, ¿no? O sea, no tienen asociado el significado de más que de venir del acto reflejo de me están llamando, desconecto del entorno y conecto con mi dueño, ¿no? Entonces, o con mi guía, mi propietario, mi tutor, como quieras llamarlo, ¿no? El tema de la comunicación es algo que tienes que trabajar y, por supuesto, también, desde casa ya, ¿vale? Empieza a comunicarte con tu perro de una manera que te escuche ya en casa, ¿vale? En casa suelen hacer más caso, en la calle tienen más tendencia a desobedecer, pero lo que sí que podrías hacer, por ejemplo, es crear ya desde casa una buena respuesta al nombre, ¿no? Con su nombre. Le dices el nombre y lo asocias a que le das un premio, ¿no? Haz una entrega. Esa respuesta de, oye, te doy el nombre, te giras, te doy un premio, asociarlo. De esta manera lo puedes trabajar en la calle, de tal manera que vayas abriendo canales de comunicación, de escucha activa, ¿no? De que dices algo a tu perro y te escucha, ¿vale? Nosotros en la escuela hacemos, pues, en la base de los programas formativos, tanto online como presenciales, incidimos mucho en temas de comunicación. En la base de los programas, pues, trabajamos muchísimo con ejercicios, que digamos ejercicios precisamente de conexión, que es, pues, para entrenar al perro a tener la capacidad de desconectar del entorno y conectar contigo, ¿vale? Esto es algo que es muy importante y que debes tener en cuenta. Infórmate, déjame en los comentarios si hay algún tema de los que te estoy hablando o estoy mencionando algo de lo que quisieses que en otro directo, profundice y, pues, te voy a explicar, lo tendré en cuenta, se repite, si veo que es interesante, voy a dedicar un directo a él, ¿vale? A este tema. ¿Qué más temas aparte de la comunicación? Regulación emocional, ¿vale? También, qué importante es, ¿no? Que tu perro tenga esa capacidad de regular sus emociones. Esto va bastante acompañado, ligado, tiene relación con el autocontrol, aunque son cosas que no son lo mismo, pero, ¿cómo podemos fomentar la gestión emocional? ¿Y qué? ¿Qué quiere decir si te estás preguntando, si no entiendes muy bien este término? Pues, oye, la capacidad que tengo yo de manejar mis emociones, ¿no? Si, por ejemplo, yo me enfado, ¿qué estrategias tengo a nivel interno? ¿Qué estrategias tengo para regular ese enfado y para que ese enfado no me dure más de la cuenta no sacarlo de contexto, ¿no? Pues nosotros, las personas tenemos, las que usamos inteligencia emocional, ¿no? Pues tenemos estrategias pues para, oye, me he enfadado, pues voy a analizar porque estoy enfadado, me he enfadado con esa persona, quizás sería bueno comentar qué ha pasado, por ejemplo, sería una estrategia, yo que sé. Bueno, en nuestros perros es mucho más sencillo y puedes empezar a trabajar la regulación emocional porque la regulación emocional, como bien indicas, para regular emociones de alegría, básicamente yo te diría alegría, rabia es lo que más te va, nerviosismo, los nervios no son una emoción, pero seguro que detrás del nerviosismo hay implícita alguna emoción, entonces, ¿cómo consigues que tu perro sea capaz de gestionar esas emociones y no vaya arriba? Porque, ¿qué pasa muchas veces, por ejemplo, con perros con una alta excitabilidad? Y ahora pues estoy acordando, estoy recordando un alumno que he visto esta mañana, American Staff for Sight Terrier, son perros que tienen muchísimo gas, que se excitan muchísimo, entonces, si tú empiezas a jugar con él, lo pones, le das un poco de gas, un poco, se pone un poquito nervioso, lo excitas un poco, va, sube, 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 y llega un momento que empieza a escalar, empieza a escalar, empieza a escalar y eso luego no es capaz el de bajar y entonces empieza a jugar de manera agresiva, te hace daño jugando, lo mismo pasa cuando juega con otro perro, por ejemplo, y de esto hay un montón de perros que tienen este perfil, que empiezan a jugar, empiezan a escalar, empieza a ir una escalada diádica y al final ese juego acaba en pelea, no son capaces de regularse, ¿cómo entrenamos esto? Pues yo lo haría, empezaría desde casa y como te digo, estamos hablando de las bases para un paseo tranquilo, pues tienes ya que empezar desde casa bien, fíjate, si tú coges la correa y tu perro se pone súper excitado, se pone como una moto, empieza a chiflar, a dar vueltas, a llorar, incluso a ladrar, hay perros que ladran muchísimo, cuando ven la correa se hiperexcitan, pues ¿cómo sales? ¿qué estado emocional tiene tu perro cuando sale a la calle? No es el estado adecuado, ya va muy pasado de vueltas, ya va demasiado nervioso, probablemente también va, ese mismo nerviosismo le está haciendo tirar de la correa, ese tirar de la correa le está generando frustración y bueno, empiezan una serie de procesos internos que lo único que hacen es pues generar una conducta que no te interesa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no haces una cosa? Si estás en este caso, coges la correa y hasta que tu perro no se calma, tú no sales a pasear, no sigues con el proceso de salir a pasear, o sea que la llave, digamos, para que sigas avanzando en el proceso de llevarlo a pasear es que se regule, es que se calme, evidentemente te va a llevar un tiempo, incluso vas a entrar seguramente en un proceso que se llama curva de extinción que es el siguiente, ¿no? La curva de extinción es muy interesante, es curioso porque muchas veces empiezas a trabajar algo como lo que te voy a explicar y estás haciendo las cosas bien pero el comportamiento problema empeora porque tiene que pasar esa curva de la extinción, ¿qué quiere decir esto? Si por ejemplo, tu perro sabe que cuando coges la correa se pone muy nervioso, empieza a ladrar, a dar vueltas, a chiflar, a ponerse como una moto y tú le pones la correa, si un día dejas de, te quedas con la correa esperando a que se calme, probablemente se va a poner más nervioso, se va a ladrar más y va a dar más vueltas y se va a portar peor, ¿por qué? Porque simplemente es lo que sabe hacer y es lo que le ha funcionado y es lo que está acostumbrado, entonces, pues bueno, si hoy no me pones la correa, pues me voy a poner más, me pongo más nervioso, me pongo más nervioso, me pongo más nervioso y la conducta empeora, pero si tú eres persistente va a llegar un momento que vas a bajar, que la curva va a bajar, el comportamiento va a bajar, ¿no? Va a decir, bueno, pues no sé, no salimos, yo qué sé, ¿no? Esto hoy no funciona así y entonces en el momento que pasas la curva, entonces ahí le pones la correa y empezáis a salir, ¿de acuerdo? Sería una manera, si tu perro sale muy excitado por la escalera, pues es probable que cuando te cruces con otro perro y que su comportamiento no sea el adecuado, si tiene problemas de reactividad hacia personas, pues probablemente tampoco sea el adecuado, bueno, no sé, hay bastantes inconvenientes, ¿no? Con el tema de salir ya desde casa, demasiado excitado. Luego, otra cosa, con el tema de la comida, lo puedes trabajar mucho, cuando le pones la comida es muy fácil que tú trabajes la regulación emocional con tu perro, simplemente, pues coges la comida, te pones delante de él, se va a poner contento en el momento que se calme, ok, le das la comida, ¿no? Un montón de situaciones cotidianas, básicamente, para fomentar esa capacidad de gestionar y de regular sus emociones de manera adecuada, tendrías que transmitirle a tu perro que cuando quiere algo necesita tranquilizarse, en vez de ponerse nervioso y conseguirlo, lo que necesita es tranquilizarse y tú le vas a dar acceso. Fíjate qué diferente, ¿no? Desde la perspectiva del perro, me pongo muy nervioso, consigo lo que quiero, ya tengo la llave para conseguir eso que quiero, eso que quiero, Nerviosismo, entonces, pues mantenemos en el tiempo pues esas conductas de nerviosismo, estrés, reactividad, etc. Vamos a darle la vuelta y vamos a explicarle la llave para conseguir esas cosas que tú quieres, aquello que quieres, es que estés tranquilo. Otra cosa también bastante importante es el tema del manejo de la correa durante el paseo. Ya hemos hablado muchas veces sobre el manejo de correa, voy a pasar un poquito por encima, pero también decirte, todo lo que es tensión de la correa no ayuda en absoluto a que tu perro pasee de una manera tranquila. Entonces, si tu perro ahora mismo está nervioso en la calle, está tirando de la correa, lo más probable es que tú estés generando también tensión de la correa, te estés enroscando la correa en la mano, en la muñeca, también seguramente estarás generando, llevándolo muy cortito y generando, por lo tanto, más tensión en toda esta situación. Entonces, yo te recomendaría que lleves una correa larga, que lleves una correa un poquito larga, de un metro y medio, dos metros, que no te acostumbres a llevar el perro muy retenido porque esto genera más tensión. Entonces, al final, el tema de tirar de la correa, sí que es verdad que hay un montón de técnicas súper efectivas para que no tire de la correa, pero si tú atiendes bien todo lo que te he dicho y tu perro pues es un perro mínimamente equilibrado y un perro que no tiene problemas de comportamiento importantes, vas a ver cómo va a empezar a dejar de tirar de la correa con estas cositas que te estoy explicando. Estimulación, por supuesto, tienes que, tu perro, tienes que tener estimulado a tu perro, que no sea su única estimulación, el salir de paseo a dar una vuelta. Cuando digo estimulación, pues puede ser desde practicar algún tipo de habilidad con él, algún ejercicio de obediencia, sea dentro o fuera de casa, las habilidades igual, dentro o fuera de casa. Siempre es interesante que puedas llevar todo esto al entorno exterior, ¿vale? Y una buena manera de empezar es empezar a trabajar dentro de casa y luego cuando has aprendido o cuando habéis aprendido a hacer algo, llevarlo afuera de casa. Es estimulación mental, esto tiene que ver con la estimulación mental. Otro tipo de estimulación muy bueno es estimulación olfativa. Hay un montón de juegos de olfato que puedes hacer con tu perro, tanto en casa como en la calle. Todo esto va a ayudar a que esté más relajado, a que estéis interaccionando, a que tengáis sentido como equipo. Todo esto va a hacer que, de verdad, que se va a reflejar en que tengáis un paseo tranquilo. Otra cosa, deporte, cualquier tipo de deporte con él, desde agility o ir a correr o ir en bicicleta. Le va a ir súper bien, tanto para hacer algo en equipo, que os dé sentido como equipo, como incluso para que libere estrés, que libere energía y vas a ver como todo esto, si alguna de estas cosas, no hace falta, evidentemente, que apliques todo lo que te estoy diciendo, pero si vas aplicando algunas de estas cosas, verás como vas a ir viendo que se refleja en una mejora del comportamiento de tu perro en los paseos. Como te he dicho, la obediencia, interaccionar con él, juegos, darle juego, jugar con él, también es importante. Dentro del paseo, bueno, no quiero decirte que todos los paseos tengas que jugar con tu perro, van a haber paseos que son más orientados a una salida higiénica y van a haber otros paseos que pueden ser más orientados a pasear los dos juntos, en algún momento, pues, interaccionar con tu perro, juego, como te he dicho, algún ejercicio de obediencia, algún ejercicio, alguna habilidad, algo así, todo esto va a reforzar muchísimo el vínculo entre vosotros, va a hacer que tu perro te perciba como un estímulo realmente interesante dentro del paseo, ¿vale? Y entonces va a estar mucho más pendiente. Si tienes problemas de reactividad, necesitas aprender a manejar de una manera adecuada todo el tema de la reactividad, de los ladridos y demás, ¿vale? De hecho, todo lo que te he estado explicando es necesario que lo tengas mínimamente trabajado y que lo tengas en cuenta, pero además vas a necesitar pues algunas estrategias orientadas al manejo de la reactividad, de esto vamos a hablar en otros episodios. Si estás en este caso, sé que muchos de vosotros tenéis problemas de reactividad, incluso de agresividad durante el paseo. Cuando digo reactividad me estoy refiriendo a perros que reaccionan cuando ven a un estímulo, sea una bicicleta, sea un patinete, sea una persona, sea otro perro. Trabaja ahora de momento con el tema de las distancias. Fíjate, cuanto más lejos esté tu perro de ese estímulo que le hace reaccionar pues más fácil va a ser que lo pueda gestionar. Simplemente es un primer paso que deberías dar el tema de aprender a controlar las distancias. Por supuesto, con eso no vas a solucionar el problema de reactividad, pero es un primer paso. No quieras acercarlo demasiado a esos estímulos con la falsa esperanza o con la esperanza equivocada de que va a dejar de reaccionar y más si lo estás riñendo para que no lo haga, por ejemplo. O sea, tú imagínate cuando un perro reacciona, bien sea por miedo, bien sea por frustración, por lo que sea, está pues como desbordado por una emoción. Si tú encima lo sigues exponiendo a esa situación y le estás riñendo y cuando digo riñir es desde gritarle, pegar tirones de correa, lo que sea que estés haciendo para que deje de hacer esa situación y ese comportamiento de mantener ese comportamiento y él sigue manteniendo el comportamiento, primero no te está funcionando y segundo lo estás poniendo más nervioso porque es como una situación que le desborda emocionalmente y encima estás tú ahí incordiándolo, porque al final él lo vive como a ver, si tengo aquí un problema y tengo por delante mí un problema y por detrás mío tengo otro problema, ¿vale? Entonces, pues no, son técnicas que no funcionan, que con la mayoría, con la inmensa mayoría de perros no te van a funcionar. Otra cosa también ya como último consejo que voy a darte para tener el paseo lo más tranquilo posible con tu perro, elige las zonas adecuadas, especialmente si ahora estás teniendo problemas pues de lo que sea, de reactividad, de tirar demasiado de la correa, de lo que sea, zonas adecuadas para salir. No quieras ir de momento, si todavía no manejas la situación, no quieras ir a zonas que hay pues un montón de estímulos que estresan a tu perro, un montón de estímulos que le llaman muchísimo la atención porque no te vas a entender bien con él. Entonces hay una cosa que es la habituación, el proceso de habituación, pues habitúalo a hacer las cosas bien, a entenderos en situaciones en las que realmente no hayan demasiados estímulos en las que él tenga pues más facilidad para poder gestionarlas. Así que bueno, recuerda que si aplicas todo lo que hemos estado comentando, vas a estar más tranquilo en casa, también por supuesto en la calle y estarás sentando las bases para que no te desobedezca y para que no haya como un loco durante el paseo ladrando o causando problemas. Bueno, espero haberte ayudado. Me gustaría que si no estás todavía suscrito al canal y estás viendo este directo o el vídeo en YouTube que le des al botón de suscribirte si estás en Instagram o estás en Facebook, también dale al botón de seguir la cuenta para estar al tanto de los contenidos. Comparte este vídeo también me vas a ayudar a poder hacer llegar a más gente todo el contenido mío y todo el mensaje que tengo para compartir. Y bueno, decirte, puedes comentar, deja un comentario si crees que hay algún tema, quieres que toque algún tema como te he dicho antes, específico, pues dímelo y si veo que se va repitiendo que hay interés por este tema que suscita el interés de la comunidad, pues voy a hacer algún directo con él. ¿De acuerdo? Así que nada más, me voy a despedir de ti y hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.